¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida a este video. Mi nombre es Jorge Olvera y es un placer poder saludarte y platicarte sobre esta plataforma con la cual yo ya tengo trabajando varios meses y estoy muy contento con los resultados que estoy obteniendo. Cabe mencionar que esta plataforma se llama Liberium Crypto y la principal finalidad de esta plataforma es que tú no tengas que mandar tu dinero a nadie, así como lo oyes. Aquí tú no tienes que mandar tu capital a ninguna empresa o a ninguna persona para que te lo trabaje y así tú no vas a correr el riesgo de que si por alguna razón la empresa desaparece o deja de trabajar, tú pierdas tu capital. Aquí no pasa eso porque tu dinero nunca salió de tu bolsillo y las 24 horas, los 7 días de la semana, tú tienes la disposición de hacer lo que quieras con tu dinero porque nunca salió de tu poder. Pero ojo, antes de explicarte cómo funciona y cómo tú te puedes beneficiar, quiero comentarte el siguiente consejo, ¿ok? Si tú decides invertir en esta compañía, yo te aconsejo que pongas un dinero que no ocupes a corto plazo, ¿ok? ¿Por qué? Porque recuerda que esta compañía te ofrece generar dinero 100% en piloto automático gracias al trading de criptomonedas sin que tengas que mandar tu dinero, pero obviamente esto es trading real y dependemos del mercado. Entonces, en algunas ocasiones tocaría esperar a ver los resultados y en otras también podemos tener resultados muy rápidos, pero eso no lo podemos saber. Por eso es importante que metas dinero que no ocupes a corto plazo, sino que lo metas destinado a mediano, largo plazo, como lo hice yo, para que no te sientas presionado si no tienes resultados inmediatos. Créeme que esta es una oportunidad muy rentable si vienes con la mentalidad adecuada. Si tú vienes aquí para quererte hacer rico de la noche a la mañana, podría pasar, dependemos del mercado, ¿verdad? Y depende del capital que tú inviertas. Pero la regla general no es esa. Así que hay que entrar con la mentalidad de paciencia y lejos de eso, beneficiarnos de la protección que nos ofrece Liberium y de todos los demás beneficios, sobre todo el que tú tengas el control de tu dinero. Así que, una vez dicho eso, vayamos a profundizar en los puntos más importantes de Liberium para que entiendas cómo funciona y cómo tú te puedes beneficiar. Y lo primero que te quiero platicar precisamente es lo que no es Liberium. Mira, Liberium no es un esquema Ponzi. Aquí la empresa no se beneficia de tu capital. Ni siquiera se entera cuánto tú tienes invertido en tu exchange porque ese dinero tú lo tienes bajo tu control, ¿ok? Tampoco es un bot que te puede incluso llegar a quemar la cuenta, etcétera, ¿no? Aquí se manejan traders reales. Tampoco es un contrato inteligente, ni mucho menos es una compañía Promise to Pay, ¿ok? Que te garantiza rendimientos diarios o que te promete alguna ganancia. Es una oportunidad muy rentable si sabes realmente cómo manejar tu estrategia de inversión con esta plataforma Liberium Crypto y con el beneficio de tener el dinero bajo tu control. Ahora, ya que te dije lo que no es, ahora sí vamos a platicar sobre lo que sí es Liberium Crypto. Y te lo voy a poner muy sencillo. Liberium Crypto en sí es una plataforma que nos ofrece un software para conectar nuestro banco de criptomonedas con la plataforma de Liberium. Y a través de ese software vamos a replicar inmediatamente las operaciones que hacen traders profesionales como si nosotros mismos las estuviéramos haciendo dentro de nuestro exchange o nuestro banco de criptomonedas. Imagínate a los traders sentados en su escritorio con X cantidad de pantallas haciendo sus análisis y tomando la decisión de invertir o de comprar y vender ciertas criptomonedas. Bueno, esas decisiones que ellos tomen se van a replicar en tu exchange como si tú mismo o tú misma les estuvieras haciendo. Así que imagínate el potencial que tenemos de podernos beneficiar de la experiencia de estos traders. El siguiente punto, y es de los que más me gustan, es que aquí no hay membresías mensuales. Así es. Tú no tienes la presión de que, oye, fíjate que por cuestiones del mercado bajó un poco y no tengo el profit deseado, por así decirlo, y ya tengo que pagar una mensualidad. No, aquí no pasa nada. Aquí no hay membresías mensuales, no hay anualidades, no hay nada de eso. Así que tú puedes estar tranquilo de que simplemente hay que esperar a que los traders hagan su trabajo y beneficiarnos del rendimiento que ellos nos generan. Y eso me lleva a que nosotros nos quedamos con el 100% de las ganancias. Así es. Recuerda que aquí nosotros vamos a ganar por las operaciones que hagan los traders, pero aquí no se comparten esas ganancias. Nosotros nos vamos a quedar con el 100% de las utilidades que nos generen esas operaciones. Y recuerda que todo se hace dentro de nuestro propio exchange. Y mira, algo que me da mucha tranquilidad es que los traders, aparte de que son profesionales con muchos años de experiencia, algunos de ellos están reconocidos por los principales exchange como Binance y como Qcoin. Reconocidos en el aspecto de que han sido los que han generado mejores rendimientos y mayor volumen de operaciones en los últimos años. Y eso obviamente me da la tranquilidad de que estamos en buenas manos. Y otro punto que también hace muy atractivo al Iberium Crypto es que trabaja 100% en piloto automático. Tú no tienes que tener experiencia ni meterte en complicaciones de configurar now. Tú te registras en Iberium, activas tu plan, conectas tu exchange con tu plataforma del Iberium, con un tutorial que a lo mucho te va a tomar dos minutos. Es muy sencillo, no requieres conocimientos técnicos. Y ya va a trabajar para ti la plataforma los 7 días, las 24 horas de la semana, en forma 100% automática. Tú no tienes que estar al pendiente ni dejar tu máquina encendida, ni estar pegado o pegada al teléfono o a la computadora esperando a que te manden señales. No, nada de eso. La plataforma va a hacer todo el trabajo por ti, 100% en piloto automático. Otra cosa que quiero comentarte y es porque es una pregunta que me hacen muy frecuente. Es bueno Jorge, si nosotros nos quedamos con nuestro dinero en el exchange, si nos quedamos con el 100% de las ganancias y no pagamos ninguna mensualidad, ¿cómo es que ganan los traders? No te preocupes, vamos a llegar a ese punto. Obviamente, lo que sí te puedo decir es que Liberium Crypto se encarga de pagarle directamente a los traders. Y esto que te voy a platicar a continuación realmente es algo que me tiene muy contento con la plataforma, porque a diferencia de otras que solo operan en mercados alcistas, Liberium Crypto nos genera ganancias en cualquier tipo de mercado. Y créeme que esa es la cereza del pastel de esta plataforma. Y adicional a todo esto, Liberium Crypto nos ofrece otra opción de generar ingresos que no es obligatoria, es opcional y es apalancándote de su plan de compensación y obviamente del apoyo que tendrías por mi cuenta y por parte de todo el equipo para que tú puedas llevar esta oportunidad a más personas y beneficiarte de las comisiones que se pagan instantáneamente, todos los días, múltiples retiros al día, etc. Si realmente el plan de compensación de Liberium Crypto es muy poderoso, en este video no lo quiero hacer tan largo, no te lo quiero mencionar, pero abajo de este video o en la descripción vas a encontrar una explicación de cómo funciona este poderoso plan de compensación por si tú también te quieres beneficiar. Recuerda que es opcional, no es obligatorio. Si tú quieres llegar a Liberium Crypto, invertir tu dinero y beneficiarte y hacerlo crecer de forma pasiva, hasta ahí está bien, no pasa nada. Pero si adicionar a eso quieres también beneficiarte del plan de compensación, te invito a que lo cheques. Y ahora vayamos a la computadora para mostrarte tres cosas. La primera, mil resultados que estoy obteniendo actualmente con Liberium Crypto. La segunda es mostrarte cómo tú te puedes activar y la forma en la que tú puedes trabajar con Liberium Crypto. Y la tercera, que es la más importante, el potencial de ganancias con ejemplos prácticos para que veas a detalle, acorde a lo que tú estás dispuesto o dispuesto a invertir, cuánto podrías ganar si decides trabajar con esta plataforma. Así que, ¡vayamos a la computadora! Perfecto, ahora te quiero mostrar mis resultados. Y como te puedes fijar, aquí estamos dentro de mi cuenta de Liberium Crypto. Aquí está mi nombre, Jorge Alberto Olverosorio. Y lo que vamos a hacer es ir a lo que me han dado las operaciones que ya tengo cerradas. Cabe aclarar que, obviamente, por ejemplo, tenemos dos partes aquí. Las operaciones abiertas y aquí las operaciones ya cerradas. En las operaciones abiertas vamos a tener, digamos, lo que se está cocinando. Si tú puedes ver aquí, tenemos una operación, por ejemplo, donde se compró Solana y aún no se ha cerrado. Ahorita está en menos 9.45%. No quiere decir que tengamos pérdidas. Mientras no se venda, no se va pérdida. Obviamente, los traders cuando compran un criptoactivo es porque va bajando y en el momento de la compra después puede pasar que siga bajando. No pasa nada, es normal. Llega un momento en que se recupera y después el trader lo cierra. Entonces, si te fijas, ahorita tengo cinco operaciones abiertas que se están cocinando, por así decirlo. Y aquí están todas las operaciones que ya tengo cerradas. Son más de 165 operaciones cerradas. Todas con profit, como te puedes fijar, incluso son unas del 27, el 14, el 13, el 11, el 9. Y así nos podemos ir para abajo. En promedio, redondeándolo, estoy generando por operación un 6% de profit. Como te comento, son más de 165 operaciones ya cerradas, todas con ganancia, que me ha estado generando esta plataforma. Ahora, vamos a ver cómo es que tú puedes ingresar a Liberium Crypto. Como te comenté hace rato, Liberium Crypto se encarga de pagar a los traders. Y obviamente, para eso necesita recibir ingresos de alguna parte. Y es por ello que nos ofrece planes con los cuales nosotros vamos a tener derecho a tener cierta cantidad de operaciones. Liberium Crypto maneja cuatro planes que tú puedes pagar alguno de ellos o en combinación con cualquiera de las criptomonedas. Llámese Bitcoin, Litecoin y Dogecoin. Con cualquiera de ellas, tú puedes adquirir uno de estos planes. El plan principal y de mayor valor se llama Liberium, que tiene un costo de 755 dólares y te da 1040 tokens. Aquí no quiero que te confundas, un token no es como una criptomoneda o algo así de un blockchain, no. Un token es como un crédito y cada token equivale a una operación. La venta y la compra equivale a un mismo token. Tú no vas a gastar un token por comprar y otro token por vender, no. Es un token por ambas acciones. Entonces, si te fijas, el de 1040 operaciones te cuesta 755 dólares. El siguiente plan se llama PIS, que tiene un costo de 567 dólares y te da 730 operaciones. El siguiente es el Justice, que tiene un costo de 379 y te da 420 operaciones. Y el plan básico, que es el Veritas, que te da 189 operaciones y tiene un costo de 189 dólares. Entonces, fíjate, ¿por qué decimos que el plan Liberium es el de mayor valor? Porque si te fijas, en el plan básico cuesta 189 dólares y te da 189 operaciones. Eso quiere decir que un token o un trade equivale a un dólar, ¿ok? Si tú vas subiendo de nivel, por ejemplo, en el Justice, en lugar de recibir 379 operaciones, porque cuestas 379 dólares, vas a recibir 11% más de tokens, ¿ok? Vas a recibir, en lugar de 379, 420 créditos o 420 operaciones. Y luego, en el PIS, vas a recibir un 30% más de tokens. Te cuesta 567, pero tú, en lugar de recibir 567 operaciones, vas a recibir 730. Y el Liberium, que es el de mayor valor, en lugar de darte 755 operaciones, te va a dar 1040. O sea, aproximadamente un 40% más de tokens. De hecho, en lo personal, es el plan el que yo invertí, el de 755. Y aquí quiero hacer una aclaración muy importante. Este dinero, esta activación del plan, es lo que tú se lo tienes que mandar al Liberium, pero no quiere decir que este sea tu mismo capital de inversión, ¿ok? Esto nada más es para comprar las operaciones, tener derecho a ellas. Así de sencillo, ¿ok? Y aparte, en tu exchange, tú debes de tener tu monto para operar. Y ahí sí, tú puedes tener X cantidad, ¿ok? Por ejemplo, tenemos personas que ingresan con el plan de 755 dólares y tienen 10 mil dólares en su exchange, o 5 mil dólares, o mil dólares. O igual, tenemos gente que ingresa con el de 189 y tienen 20 mil, 50 mil dólares. En fin, ahí la decisión es tuya. Pero cabe diferenciar que una cosa es el capital que tú tengas en tu exchange, que ese sí tú tienes el control, no se lo tienes que mandar a nadie. Y otra cosa es el costo del plan que te ofrece el Liberium, que eso sí se lo tienes que mandar, ¿ok? Y eso es lo que hace que la empresa sea sustentable. Sustentable, obviamente. Ahora, a continuación, vamos a ver un ejemplo práctico con el potencial de ganancias con cada uno de estos planes para que te des una idea de cuánto tú puedes generar acorde al plan que tú elijas. Y mira, este ejemplo es muy sencillo. De hecho, abajo de este video, en la descripción, vas a poder descargar este archivo de Excel para que tú puedas jugar con los números y sacar un aproximado de cuánto tú es lo que puedes generar acorde al monto que tú vas a tener en tu exchange y, obviamente, que va de la mano al plan que tú vas a adquirir. Ejemplo, aquí tenemos los cuatro planes en la primera columna. El plan A, el plan B, el plan C y el plan D, ¿ok? Va del menor al mayor. Y aquí, en esta columna, tenemos la cantidad por operación. Aquí la cantidad por operación es de 400 dólares. Esto es estimando o suponiendo que en el exchange haya 4,000 dólares para operar, para que mínimo tengas para hacer 10 operaciones simultáneas, que es lo que se recomienda. No forzosamente quiere decir que tengas que iniciar con 4,000 dólares. Tú puedes iniciar con más o con menos. Este es un mero ejemplo y ahorita vamos a hacer ejemplos con menores cantidades. No pasa nada. De hecho, lo recomendable mínimo por operación es de 50 dólares y el máximo, el que tú quieras. Mientras más tengas, obviamente, más vas a ganar. Ahora, aquí, en esta columna, es el profit por operación que deja uno de los traders, que en lo personal es el que yo sigo, que se llama Extreme Bitcoin, que yendo a los conservadores está generando un 6% de profit por operación. Siendo sinceros, ha habido operaciones, como tú viste en mis resultados, más arriba, ¿ok? Pero vamos a contemplar un 6% por operación. Y fíjate, digamos, suponiendo que tenemos 400 dólares por operación, en este plan de 189 operaciones, que cuesta 189 dólares, teniendo 400 dólares por operación y obteniendo un 6% de profit por operación, vamos a tener una ganancia estimada, ya quitando lo que pagamos al principio por el plan, de 4,347 dólares, al término de esas 189 operaciones. Esto ya es ganancia pura, esto ya es descontando el valor, obviamente, que tiene el plan, y tomando en cuenta que, aparte, entonces, tienes tu capital inicial, ¿verdad? Prácticamente, suponiendo que son 4,000 dólares, lo estarías duplicando al término de este plan. Pero, ¿qué pasa si esa misma cantidad por operación lo movemos al plan de 420 operaciones? Bueno, ahí tendríamos un profit ya limpio, descontando el costo del plan, de 9,701. Y con el plan de 730 operaciones, tendrías un profit de 16,953 dólares. Y con el plan de 1040 operaciones, tendrías un profit de 24,205. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Oye, Jorge, fíjate que, pues yo le quiero meter más o menos por operación. No pasa nada. En el archivito, lo único que tú tienes que hacer es modificar aquí la cantidad por operación. Supongamos que dices, ¿sabes qué? Yo quiero iniciar en mi exchange con 1,000 dólares. Entonces, voy a dividirlo entre 10, ¿qué es lo recomendable? Obviamente, es una mera sugerencia. Tú sabes lo que haces con tu dinero. Y supongamos que vas a meter 100 dólares por operación. Ah, bueno. Entonces, lo modificamos. Si es así, al término del plan de 189 dólares, vas a generar un profit de 945. Recuerda que este profit ya es limpio. ¿Ok? Ya es ganancia pura. Con el plan de 420 operaciones, generarías un profit de 2,141. Con el de 730, un profit de 3,813. Y con el plan de 1,040 operaciones, habrías generado 5,485 dólares de profit. Y así tú puedes jugar con la cantidad por operación. Si tú quieres irte con el mínimo, que es 50 dólares por operación, pues bueno, aquí tú ya vas a ver cuánto es el estimado de las ganancias acorde a cada uno de los planes. Así que te invito a que descargues el archivito de Excel para que hagas tus propias matemáticas y el estimado de tus ganancias. Y pues bueno, por este video es todo. Si te interesa, recuerda que en la descripción o abajo de este video, vas a encontrar un botón para mi WhatsApp para poderte aclarar cualquier duda que tengas y ayudarte a ingresar a Libero en Cripto. Así que me despido y nos vemos en la próxima. Hasta luego.